también. Siempre la ligan otros que no tienen nada que ver. ¿Ya probaste el podio de KFC? El único con un rebozado extra crujiente. Tentate con el mejor pollo del mundo y compartí el bucket con quien quieras. Escanea el código del video y seguilos en redes sociales. Seguí a KFC y conocí todas las novedades. El mejor pollo está en KFC para chuparse los dedos, Nasa. Dicen que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos, pero a los que nos va a reemplazar a todos.